¿Cuál fue el resultado de la primera parte? ¿Cuál fue el resultado? Que añadido a las circunstancias del partido, de la segunda parte, al acabar con 10 por la lesión de Guiz y demás, fue un cúmulo de circunstancias que tuvimos. Es clave para nosotros este partido, todo el mundo lo sabe, todo el mundo es consciente, nos enfrentamos a un filial que compite muy bien, que está también en la pelea por salvarse, que le quedan pocos puntos para conseguirlo y que nos intentará poner las cosas muy difíciles aquí en el Palma. Tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenas individualidades y aparte como conjunto es un equipo que últimamente está siendo bastante compacto y que es difícil hacerle gol. Cuando son resultados tan negativos en cuanto a la cantidad de goles es difícil, pero bueno, todo el mundo es consciente de que había que hacer borrón y cuenta nueva, quedarnos con las cosas que hicimos bien en la primera parte e intentar borrar de la cabeza la segunda parte, todos sabemos las cosas que no hicimos bien y a partir de ahí afrontar el siguiente partido de la mejor manera. Son cuatro finales lo que tenemos, tres de ellas en casa y tenemos que ser un equipo que se deje todo aquí en el campo para conseguir el objetivo. Seguimos dependiendo de nosotros de momento y bueno, a pesar de que es una semana negativa para todo el mundo, por el resultado conseguido la semana pasada y demás, tenemos que creer en nosotros, tenemos que ser conscientes de que también llevamos cinco o seis partidos sin perder aquí en casa y quien venga aquí va a tener que sufrir si quiere ganarnos. Es clave para nosotros, ojalá tengamos ese apoyo de nuestra afición y ojalá también le podamos brindar esa victoria tan necesitada y que se lleven una alegría. Gracias.